Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Excelente mitad de semana para todos los seguidores de Proyecto Puente. Es momento de conocer lo mejor de hoy en nuestro noticiero. El sacerdote y activista Alejandro Solalinde se encuentra en Sonora en apoyo a las víctimas del incendio en la guardería ABC y a las víctimas del derrame de tóxico en Río Sonora. Esto fue lo que dijo a Proyecto Puente. Aquí el reto para los pastores es que se bajen y que vayan a las víctimas y que escuchen a las víctimas y que convivan con las víctimas. Si ellos hacen esto van a cambiar. Es lo que le falta a los obispos. ¿Por qué no los traen? Que traigan a los obispos acá, que los metan en las minas, si a ellos sí les tienen confianza y que les digan la verdad, que les digan todo lo que están contaminando, todo lo que se llevan y la nada que dejan. Y este mensaje que yo mando a Sonora es para que de verdad abran los ojos, para que exijan a las autoridades que de verdad nos cuiden, nos protejan, que defiendan nuestros intereses, no que estén sobre nosotros cuidando los intereses de las transnacionales. Eso no lo merecemos. El día de ayer se confrontaron en nuestro noticiero representantes de taxistas y representantes de Uber en Hermosillo. Hoy es la dirección de transporte quien alza la voz y habla de incumplimientos del sistema Uber en la ciudad. Pues a la fecha han cumplido, no acata lo que se desprende de la ley de transporte, que es un reglamento específico, que dicho sea de paso, Luis Alberto, lo solicitaron ellos, lo hicimos prácticamente junto con ellos y ahora no lo cumplen. No se registran, no tenemos un padrón, no sabemos quiénes son y a los choferes, como lo pudiste constatar ayer, la empresa los deja aquí. No nos han entregado el padrón, el padrón de lo que pedimos nosotros debe contener cuando menos quiénes son, en qué autos están prestando el servicio, placas, licencias y si cumplieron con exámenes, como te decía ahorita, psicométricos, toxicológicos y si tienen carta de no antecedentes penales. Queremos que Uber te quede en Hermosillo, pero que cumpla las leyes, que esté de forma regular y que esté de forma legal prestando el servicio. Para más información visita proyectopuente.com.mx Y no olvides descargar nuestra aplicación totalmente gratis y nos encuentras como Proyecto Puente en tu celular. Hasta mañana. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza.